Si uno se pregunta por qué en la propuesta, ¿cuál es la propuesta? Cuando te dicen los programadores, ¿cuál es la propuesta que tenés? ¿Qué venís a hacer? ¿Qué vas a hacer en los medios? Un poco como que está seriado, hay una cancha, todos te dicen más o menos el formato. Hablan de formatos, de línea editorial. ¿Qué es la línea editorial? Básicamente, vamos a repasarlo, después tendré algunas cosas más. Además, línea editorial es hoy, no hables de las cosas que no le convienen a determinados intereses políticos o a los dueños de los medios. Eso es básicamente la línea política. Sentar una posición, no lo que vos pensás, no lo que vos querés decirle a la gente, no el espacio que tienen tus compañeros y compañeras para hablar de algo, sino aquello que es lo que la gente espera. Se cambió un poco lo que uno quería decir o lo que uno quería reflexionar o pensar por aquello que se llama, ¿qué es lo que garpa? Lo dijimos mil veces, es lo que te dicen por auriculares, por la cucaracha, dale que garpa, hacelo llorar, hacelo sentir mal, ya viene tal, anunciá. Entonces uno tiene que decir, después de la tanda, lo que viene, no te lo pierdas. ¿Por qué? Porque se está jugando con el minuto a minuto. Se está jugando con esa posibilidad de que en el otro canal, en el que estás compitiendo, vayan a poner algo que te va a superar a vos. Entonces lo importante es superar eso. Atrás de esa barbaridad, que suena así cuando te lo cuentan, que es así en la realidad, pero como no te lo cuentan, no nos vamos dando cuenta de que eso ha sucedido a lo largo del tiempo. ¿Qué fue ese proceso en los 90 donde decidimos estupidizarnos a nosotros mismos para que nada tuviera sentido? Para que la política perdiera el sentido que tiene, que es transformar la vida de la gente. Ayer me invitaban a una conferencia que pude compartir con Pedro Saborido y fue realmente un momento bastante agradable poder ir a una feria y decir, che, no me inviten, no está bueno que me inviten a mí. No, no, es que queremos... No está bueno porque es una feria de tecnología, es una feria de robótica, es una feria donde se va a plantear el futuro, el 5G, todas las cosas que nos están haciendo tanto daño. Y está todo el mundo como en una fiesta, ¿viste? Está todo el mundo como, ¡guau! Hablé con un robot, con inteligencia artificial, vi un robot que hace tal cosa, el robot que limpia tu casa, el robot que te cocina, el robot... Y yo me permitía decir, che, loco, pero esto tiene una consecuencia, el para qué. O sea, nos vamos a empezar a preguntar, ¿para qué esto? ¿Cómo beneficia a la gente? ¿Cómo beneficia a los seres humanos? Es bastante complejo, pero además de ser complejo el mundo en el que vivimos, lo que es muy complejo son los medios de comunicación y cómo están alineados todos en la noticia que se emparenta con una palabrita que sí me gustaría mencionar y es rentabilidad. Todo lo que no está en la rentabilidad es como que está ninguneado en un segundo plano, no importa si es el alma, el amor o el carnaval de Gualeguaychú, no importa. Todo lo que no está en el rango de la rentabilidad humana, o sea, en aquello que te va a dar más guita, y entonces vos decís, bueno, está bien, me prendo, vamos, juguemos, te deja más guita, y después te deja más guita, y después te deja más guita, y después te va a dejar más guita. Bueno, ¿qué hace con tu seguida? ¿Qué haría un emprendedor, esta palabrita nueva que se puso con las universidades privadas, denostando la educación pública, haciendo que la educación pública sea menor? Tuvo que caer en la educación pública, dijo alguna vez una bestia, una bestia, una bestia, un ser despreciable, dijo, tuvo que caer en la educación pública, denostando 5 premios Nobel, investigación, vacunas, tecnología, y tantas cosas que se investigan. ¿Tenés litio? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el litio? ¿Sirve para algo el cannabis, además de recreativo? Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Ese sentido de comunidad, de preguntarse y de caminar para que las cosas sirvan para algo que no sea solamente el dinero, que sea el bienestar, que sea la gente. Y ahí uno tira esa propuesta en un medio de comunicación y automáticamente la gente dice, está fuera de rango, está fuera de rango. Esto no es lo que se está discutiendo. No, nosotros tenemos que hablar de lo que pasa en Gran Hermano. Bueno, si en Twitter se está hablando de lo que pasa en Gran Hermano, 8, 10, 15 personas encerradas en una casa, viendo las miserias humanas en un juego que ya, por supuesto, es la recreación de aquellas cosas que nosotros leíamos con estupor y que pertenecían a la literatura, que vos decías, ¿qué es el Gran Hermano? ¿qué es todo esto? Y si no mirás Gran Hermano, quedás afuera de todo un montón de cosas, de conversaciones sociales. El lunes, cuando llegás a la oficina y te dicen, ¿viste Pimpi? Se fue de la casa. ¿Qué mierda es Pimpi? Y vos no sabés quién es Pimpi y estás afuera de esa discusión. Por eso la propuesta de la Gran Estafa nos emociona cuando nosotros decimos, a mí lo que me gustaría es poder hablar de toda la gente que dijo no. Y acá yo me acuerdo de ese tremendo español que puso a gran parte de Latinoamérica a mirar el perro verde o a escuchar el loco de la colina, cuando Jesús Quintero se metía en las cárceles, se hablaba con la gente de la noche, con la gente que por ahí no trabajaba, no estaba dentro del molde y te lo ponía en televisión o te lo ponía en radio. Y vos decías, ¿en serio estoy escuchando esto? ¿En serio alguien se tomó el trabajo de ver a un ser humano en esa condición, ir y ver qué le pasaba a ese ser humano? Y después, lógicamente, Polosecchi quiso lo mismo. Terminó diciendo, hay algo peor que no tener una historia para contar, dijo Polo. Y yo le dije, ¿qué puede ser peor en un medio de comunicación que no tener una historia para contar? Y Polo dijo, es haberlas contado todas. Es ya haberlas contado todas. Había ido, se había sumergido en la miseria humana, en aquello que realmente el sistema deja al costado. Eso está haciendo la tecnología con todos nosotros, dejándonos al costado. Ese reel hipnótico que tiene Instagram, donde hay que ir a buscar un influencer. No importa de qué habla el influencer. No importa si el influencer es un banal de la filosofía que agarra algunos conceptos de la filosofía y los tira ahí para llamar la atención. No importa si cocina, o si se dedica a rescatar gatitos de la calle, o si hace grandes colectas para mostrarse como alguien solidario y creer que puede reemplazar la política, creer que puede reemplazar la comunidad, creer que puede reemplazar el club, creer que puede reemplazar ese lugar de la esquina inmaculada donde nos juntábamos y era inmaculada porque ahí estaba la cocina de conocerse, de estar. Hoy no, hagamos un Zoom, metete en el Meet, te lo cuento por ahí, rapidito, rápido, desechemos, hagamos plata. Mientras tanto, al costado, en algún lugar, todavía sigue habitando ese que dice no. Hace tres días se va uno que le dijo al sistema no. Y cuando mueren esas personas como Jesús Quintero, como Poloseki, como el caso de Enrique Sims, que murió hace tres días, fundador de la revista de acerdos y peces, monologuista de Los Redondos de Ricota, con una extensa trayectoria de no solo periodística, sino también un tremendo actor, un monologuista, un tipo que se paraba a monologar, se paraba en el monólogo, no en el stand-up, no en el mostrarte esto que muchas veces hacemos nosotros del costumbrismo barato. No, hacía un monólogo sobre el ser humano, hacía un monólogo sobre el ser humano, y buceaba a unos lugares y era capaz de decirte el trabajo no está bueno, no está bueno trabajar. Y cuando toda tu formación es la productividad, la rentabilidad, el ganar guita, el trabajar, ese jactarse, trabajo 16, 18 horas por día, tengo tres laburos, y cuando vos ves que hay un montón de gente que hace eso porque no puede morfar, y vos lo haces sin la necesidad de comer, sino porque te lo han metido en la cabeza, algo, decís en algún lugar esto va mal. Enrique Sims nos dejaba a los 70 y pico de años y yo automáticamente pensaba, no en Sim, sino en el que tuvo que escribir la crónica, así como cuando murió Jesús Quintero en España, olvidado, tirado al costado, con deudas, en un pueblo alejado, y Madrid se enteró que ese que había modificado para siempre la televisión, para siempre, y la radio había muerto, los había dejado. Y alguien se tuvo que sentar a escribir la crónica, y a quién van a llamar, al de economía, no, llaman al de espectáculo, al mismo que escribe la columna sobre Gran Hermano, no es que llamaron un filósofo, llamaron un sociólogo, le dije, escribiste una nota porque se murió Sim, se murió este, se murió aquel. No, lo escribe. Y entonces ponen el currículum, hizo tal cosa, se peleó con el lindo Solari, la muerte de... Las cosas que sabemos todos más o menos así, y claro, alguien agarra el diario y dice, ¿quién era Sim? ¿Quién era Sim? Los libros, las revistas. Y ahí aparece la gran estafa del sistema y nos vuelve a estafar. Nos cuenta una cosa que no es, sobre esa gente que vivió al margen. Lo hicieron con miles. Puedo nombrar, podría nombrar durante todo el domingo, poetas, músicos, de cualquier parte del planeta, que se pararon y dijeron, no, esto así no va, no me gusta, no es la forma. Muchos toman formas políticas, muchos toman formas artísticas, pero el que dice no, el valor del que dice no. Y alguien dijo, che, y si mueren en anonimato, y si es como vos decís, que el que escribe la crónica no tiene ni idea quién es, y lo hacen por culpa, pero no poniendo en valor eso que era su principal valor, que era decir no a este sistema, ¿de qué sirve? Y ahí aparece la rentabilidad de nuevo. O sea, ¿cuál sería la ganancia? Bueno, no hay ganancia, es gente que viaja en fragmentos. Hace poco, una cineasta, que su papá era cineasta, y que fue desaparecido en la dictadura, decía, sí, yo perdí a mi papá, y en mi familia perdimos un ser muy querido, pero ustedes, a los que estaban escuchando, se perdieron un cineasta, eso hacen las dictaduras. Yo quiero pensar que mucha gente que leyó Cerdos y Peces, que muchas veces fue a ver a Los Redondos de Ricota cuando arrancaron y vio el monólogo de Enrique Sims, mucha gente que escuchó al Perro Verde, algo de eso quedó en alguna artista, y hoy te llega en un formato distinto. Hoy, alguien recoge ese guante, pero no lo que voy a poner ahora que es un fragmentito de cine, sino aquel que pudo hacer una película y sin darse cuenta siquiera metió algo que leyó en Cerdos y Peces. Aquel que se sentó a escribir poesía, aquel que dijo, en este barrio no, tiene un pedacito de esa gente, como fragmentos que van volando y que te van llegando y no sabés cómo aparecieron en otro formato. Y vos me seguirás diciendo, pero sigue siendo anónimo. Sí, y es maravilloso, es maravilloso que sea anónimo. Quizás si todo el conocimiento fuera anónimo, seríamos todos muchos mejores personas. Y me encanta poder arrancar un programa no con lo que manda el mercado, no con lo que tengo que hacer hoy, porque eso es lo que garpa. Probablemente no garpe poner un fragmentito de Enrique Sims. Probablemente no garpe. Pero tengo la intención de que esas partículas quizás viajan y quizás alguien el domingo con un mate, con un marambio, con un vino con soda, esperando comer, se le pegue algo de eso que fue sencillamente parte de la historia de los 80 en la Argentina. Alguien dijo, el que se acuerda de los 80 es porque no lo vivió. Fueron años maravillosos y tristes a la vez, como estos que estamos viviendo. Cada vez son más los años tristes. Cada vez cuesta más hacer respirable el sistema. Cada vez nos cuesta más encontrarnos con eso que es el amor. Construimos sociedades de botones, construimos sociedades de gente que juzga, construimos sociedades de gente que te hace sentir mal porque sí. Porque sí. Te hago sentir mal. El mismo que levanta seis gatitos en la calle, el mismo que es capaz de adoptar un perro te hace sentir mal a vos porque sos un ser humano y no se banca que seas un ser humano. Eso se llama capitalismo.